La siguiente historia es real Hace más de 20 años ocurrió uno de los hechos más impactantes y terroríficos que haya sucedido en un programa de radio. Todo comenzó en el programa estadounidense Costa a Costa, en el cual las personas llamaban para contar historias extrañas y perturbadoras. Aunque todas eran muy oscuras, hubo una que realmente impactó al mundo. Y es que un día, Art Bell, el conductor del programa, recibió una extraña llamada de un hombre mayor, que se presentó como Mel Waters. El cual contó que temía por su vida, pero que debía decir la verdad a como diera lugar. Cuando Bell le preguntó cuál era esa verdad, Mel comenzó a narrar toda su historia. Él dijo que mientras caminaba por su propiedad que recién había comprado, la cual era bastante grande, tanto que no había recorrido toda. Encontró un enorme agujero sobre la tierra, aproximadamente de 3 metros de diámetro. Al agujero no se le veía fondo. Tal fue su curiosidad que tomó una piedra y la lanzó al vacío, esperando que el sonido le avisara cuando ésta llegara al fondo. Pero no escuchó nada. Por eso, él lanzó una y luego otra y otra piedra más. Y nunca se oyó el fondo, causando así una fuerte impresión en Mel. Relató que esa misma noche no pudo dormir, lo que le hizo volver al día siguiente. Mel reunió toda la cuerda posible que pudo. Según calcula, fueron casi 500 metros. Lo amarró en una fuerte estaca y luego en el otro extremo amarró un objeto muy pesado, el cual arrojó poco a poco al agujero, esperando que cuando tocara el fondo, la cuerda dejara de tensarse. Pero no, tampoco logró llegar al fondo. Fue tal su impresión que decidió ir a tomarse una cerveza en el bar del pueblo. Ahí contó su experiencia, y fue entonces que se enteró que el hoyo era famoso, porque ahí la gente tiraba cosas que ya no le servían, como refrigeradores viejos y estufas descompuestas, ya que el hoyo era realmente profundo. Aterrado e inquietado, regresó a su casa y decidió hacer un experimento más extremo. Tomó una de sus ovejas, la amarró y la hizo descender al extraño agujero. Mel, con la voz entrecortada, aseguró que siempre se arrepintió de hacer esto. Y es que relató que cuando el animal llegó a cierta profundidad, pudo percibir unos tirones muy fuertes, como si alguien estuviera jaloneando la cuerda. Por tanto, trató de subir al animal, pero cuando lo hizo, la oveja ya no era un animal normal. Parecía una criatura bestial llena de sangre. Sus entrañas estaban salidas, pero eso no era lo más perturbador, sino que dentro de ellas se encontraba un raro ser. No se trataba de un feto de oveja, sino de una extraña bestia que tenía un aspecto asqueroso y repugnante. Lleno de terror, Mel arrojó al vacío a la oveja y a la extraña criatura, eliminando una de las más grandes pruebas de lo que ahí estaba pasando. Pero Mel decidió averiguar lo que ahí estaba sucediendo, así que mandó a fabricar un carrete con un hilo extra resistente, de más de 24.000 metros, el cual sujetó en su camioneta y luego amarró en un extremo con un objeto sumamente pesado. Y nuevamente la lanzó al vacío, notando que se desenrollaba más y más hasta que alcanzó su límite, pero no alcanzó el fondo del terrorífico agujero. Mel aseguró que preguntaba al agente del lugar. Todos conocían la existencia del misterioso agujero, y fue así que se dio cuenta que había estado desde siempre en ese lugar. Un día a su casa llegaron algunos agentes de policía, los cuales le preguntaron todo relacionado al agujero. Pero las preguntas que más le asustaron fueron si alguna vez había escuchado gritos salir de él, o si había visto algún extraño ser. Él contestó todas las preguntas, pero eso no fue suficiente para los agentes, ya que al poco tiempo le ordenaron que dejara su propiedad y que mejor se fuera del lugar. Y fue tal la presión y las amenazas que no le quedó más que irse de ahí. Mel dijo entonces que desde ese momento el lugar había sido cercado por las autoridades, y era vigilado fuertemente las 24 horas. Y que se tenía completamente prohibida la entrada. Además que aunque se fue del lugar, todo el tiempo se sentía vigilado y temía por su vida. Después de contar su historia, Mel cortó la comunicación y nunca volvió a llamar. Ahora bien, al darse a conocer el extraño relato, varios radioescuchas del programa buscaron vía satélite el extraño lugar al que se refería Mel. En esa época no había Google Maps, por lo que se investigó en Terra Cerver. Lo más escalofriante que se descubrió fue que efectivamente existía un lugar así, tal cual lo había descrito Mel. El cual estaba censurado extrañamente para verse. Deluxe Gracias por ver el video.